El gobierno no quiere volver a tener que verse con la penosa situación de rectificar. Los mensajes contradictorios, por ejemplo, los que tienen que ver con su política energética, han suscitado críticas desde varios sectores y pueden generar confusión a la ciudadanía. El apagador de incendios hasta el momento ha sido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien además de sus funciones a cargo de su cartera, ha salido ante medios de comunicación a reiterar mensajes de calma. Ahora Ocampo parece que tendrá un refuerzo. Este martes, el presidente Petro reveló a directores de medios de comunicación del país para evitar las disonancias de este tipo, encomendó al ministro del Interior, Alfonso Prada, ser portavoz oficial de su gobierno. Esto quiere decir que además del rol como jefe de la cartera del Interior, Prada será el único vocero encargado de atender a las preguntas de periodistas en ruedas de prensa abiertas que se espera se organicen con cierta periodicidad. ¿Qué tan efectivo es el uso de un portavoz? Para Angie González, docente y directora de la Especialización de Marketing Político de la Universidad Externado, le dijo a cambio que la medida es de forma y no de fondo, pues no garantiza que así se alineen las ideas de los miembros del gabinete y otros funcionarios. Además, el hecho de que se centralice la información a través de un solo vocero puede desembocar en un peligroso debilitamiento entre la relación del gobierno Petro y los medios de comunicación. Es posible que con este nuevo anuncio, las entrevistas y ruedas de prensa que concede el presidente se reduzcan a tal punto que los periodistas solo puedan ver sus declaraciones y conocer sus opiniones por medio de Twitter, como ya viene siendo costumbre.